Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy volvemos al pasado. Si tenéis más de 40, de 40, 50 años, quedaros este vídeo porque os va a recordar muchas cosas. Hoy os presento la consola SEGA Mega Drive Mini. Esta consola que salió el año pasado, en octubre del año pasado, es la SEGA Mega Drive Mini. Es una copia de aquella consola que salió en el año 1988 en Japón de la marca SEGA. Dos años más tarde ya estaba esta en Europa y todos aquellos que tengáis entre 40 y 50 años recordaréis porque en aquel tiempo esto era No va más. Esta consola, la verdad que yo desde que salió en octubre me he resistido a comprarla mientras estaba probando con consolas chinas que al final he tenido que devolver y algunos incluso no me han llegado y la vi el otro día en Amazon a un precio muy bueno y la he comprado. Este en octubre salió a 79,99 euros. Yo la he comprado a 65,80 euros y voy a hacer un unboxing y un review de esta mega consola para que veáis cómo funciona y cómo eran aquellos juegos de aquellos tiempos. Vemos aquí que viene con 40 juegos classic más dos juegos gratis, 42 juegos. SEGA Mini Drive Mini como vemos aquí. Viene el muñequito de Sony. Viene aquí una fotografía de lo que es la... como era la consola en aquel tiempo. Viene con dos mandos. Recomendable a partir de 16 años. Viene con 16 bits. Digital stereo sound de SEGA. Sonido estéreo, digital. Por los lados vemos que viene más... 16 bits. El último computer game consola. Vemos que aquí viene una foto con los mandos y más recomendaciones. Y esto por la parte de atrás la verdad que sí es muy chulo. Aquí vienen los 42 juegos que vamos a tener. Vamos a ver. Los 42 juegos que hicieron en su... en su época pasando muy buenos... muy buenos ratos. En aquellos tiempos el que tenía una consola de esta en su casa era el que tenía más... más amigos. 40 juegos clásicos. Viene el Sony. Vemos que también trae el Tetris. 40 juegos clásicos. 40 juegos exclusivamente. Con Sola SEGA Mega Drive Mini, 2 mandos, cable USB, cable HDMI y manual de... es necesaria... adaptar a un adaptador de corriente a una televisión con un monitor con un puerto HDMI para usar la consola. pues esta es la caja, la caja de esta consola, vamos a ver qué trae dentro, vamos a abrirla lo primero que tenemos es un cable, vemos que es un cable, un puerto usb normal y un micro hdmi para darle corriente a lo que es la consola, no sé si este usb funcionará con el usb del televisor o le tendremos que poner lo que es el cargador que más trae por aquí, aquí vemos que trae un cable hdmi por los dos extremos, uno era el televisor y otro va a lo que es la consola aquí vemos que trae lo que es el manual megadrive mini manual de instrucción en la página 10 viene en español me estoy poniendo nervioso, estos son los dos mandos este es el mando, como el bueno, el original no, creo que no recuerdo yo estos detalles en rojo, mira, si, suena como los antiguos ¿lo escucháis? la verdad que mando el staff la cruceta sega sega vemos que es un trae un cable bastante, bastante largo, eso está bien bueno, y vamos a ver ya lo que es la la consola la consola viene en esta, en esta cajita sega megadrive 5 voltios y 1 amperio marín china ojo, que pequeñita es es súper pequeña comparada con la original viene con estas letras doradas que la traía la original de 16b es súper súper pequeña, no pesa nada vamos a quitarle este papelito aquí es donde la original traía para meter lo que es el cartucho del juego, porque esta trae los juegos integrados no viene con los cartuchos, pero si le han dejado la tapaderita viene aquí que viene el control de volumen que el control de volumen me imagino que no que tampoco sirve, que es de adorno el botón de inicio y el botón de reseteo megadrive sega tiene una entrada a los dos usb para para poner los mandos sega megadrive ahí, ahí viene el modelo el mk el mk mil 16.0.10 viene con las patitas estas para que no resbales por aquí, por la parte de atrás, vemos que trae la entrada de la corriente y el hdmi para conectarlo al televisor aquí trae una ranura no se puede quitar pues preciosa, la verdad que se ve que está hecha con unos plásticos igual que el mando unos plásticos que bastante buenos yo la recuerdo claro, la original era mucho mucho más grande la original creo que era como esta es como un 55% más pequeña de la original la verdad que es muy pequeñita pues esto es un unboxing y vamos ahora a pasar a ver cómo funciona bueno, ya la tenemos conectada esta es la primera pantalla que nos sale vamos a ponerla en español nos vamos a dar y y vamos a dar bueno pues aquí tenemos ya el menú con con los juegos vamos escuchando la musiquita que trae si nos vamos opciones opciones de pantalla o lo podemos poner en cuatro tercios o panorámica vamos a dejarla en cuatro tercios opciones de fondo de pantalla tenemos este los cuadritos y el negro vamos a dejarlo con los cuadritos bueno aquí vemos que lo que lo podemos ordenar por fecha de salida de los juegos por orden alfabético por género y por número de jugadores vamos a dejarlo los más antiguos vemos aquí el menú con todos los juegos tenemos aquí el sony tenemos otros de sony este de motos nos está poniendo aquí en la esquina de abajo si es para uno o dos jugadores también vemos todos los que los 42 juegos que trae vamos a probar este de las motos año de lanzamiento 1902 pero vamos a darle a jugar ¡Gracias! Vemos los gráficos que tenían antes ¡Vamos a darle un poco más allá! ¡Vamos a no hacerlo! Estos en los años 90 eran Novamai Bueno, vamos a probar otro Aquí nos está diciendo si queremos guardar la partida O volver al menú principal, seguir jugando ¡Sí! El Sony 1991 salió el Sony ¡Venga! 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 Me mataron Bueno pues esta es la consola La Sega Mega Drive La mini consola retro Con los 42 juegos Y la verdad que Que es un producto Que se pueden echar muy buenos ratos Se pueden jugar a dos jugadores Y yo pues os voy a dejar Voy a seguir jugando Y como siempre si os ha gustado este vídeo Dadle un fuerte like Y nada más Hasta otra